Leonardo Elías Moreno es un joven en condición de discapacidad que tiene especial afecto por enlace televisión. De allí que sus familiares hicieran conocer a las directivas de este canal el interés del menor en pasear sus instalaciones. Contó con la grata visita de Leonardo, la verdad que los familiares hicieron el acercamiento y nos manifestaron ese deseo que el joven tenía de conocer al canal, al equipo de trabajo. Y pues nosotros para eso, para nosotros es muy satisfactorio también, entonces dispusimos de toda la orientación necesaria para que Leonardo pudiera venir. Le hicimos un recorrido por todo el canal, él se mostró muy contento, es un joven muy despierto. Y fue un momento muy bonito también porque coincidencialmente Leonardo estaba de cumpleaños ayer, entonces también hubo un espacio para compartir con él, para celebrar su cumpleaños. Fue un momento muy corto pero muy representativo tanto para Leonardo como para nosotros. Con esta carta la familia del menor Leonardo Elías hizo saber a esta empresa de comunicaciones lo que significaba para él poder recorrer pasillos y estudios. La carta es básicamente como también bajo la orientación nuestra del personal que quiere, todo el personal que de pronto, instituciones, colegios que desean venir a conocer el canal, pues hay como una serie de indicaciones en donde solicitan por escrito la persona que va a venir o el grupo de estudiantes que va a venir y nosotros igual les respondemos para organizarnos la logística que amerita para poderles dar el recorrido, para darles la inducción como tal y que ellos conozcan el canal en su interior, todas sus dependencias y el personal como tal. Para nosotros es muy satisfactorio esa parte también, dar que la gente en Barranca Bermeja conozca su canal. La visita de Leonardo Elías coincidió con su cumpleaños, de allí la celebración que hubo de su nomástico que se dio con esta torta y con la intonación del cumpleaños feliz.